¿Qué es el tema de los trabajadores? No tienen buenos sueldos los trabajadores, ayer se ha querido aprobar una ley para el trabajo de los jóvenes de 18 a 24 años sin derechos laborales, entonces en este dictamen que se va a ir a segunda votación por lo menos démosle mayor liquidez a los trabajadores, mayor posibilidad de atender sus necesidades. Y por eso nosotros hemos votado a favor, porque en parte del dictamen, señora Presidenta, está la exoneración de impuestos, se exonera más de los impuestos a los trabajadores que pagan renta de cuarta y quinta categoría. Entonces, Presidenta, yo quisiera hacer una propuesta que pudiera ayudar a buscar mayor beneficio y no pérdida de ingresos al Estado, porque lo van a recuperar a través del impuesto general a las ventas, porque los trabajadores teniendo más plata en los bolsillos pueden comprar más y el Estado recupera a través del impuesto general a las ventas. Entonces, en estos momentos para los trabajadores de cuarta y quinta categoría, el monto no imponible es de siete unidades impositivas tributarias, es decir, sobre esa suma de dinero que reciben los trabajadores no tributan. Pero creo que es un monto, Presidenta, insuficiente. He propuesto al Presidente de la Comisión de Economía y a su cuerpo técnico que no sea siete unidades impositivas tributarias, sino diez. Diez unidades impositivas tributarias con lo cual se van a beneficiar mejor a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que menos ganan. Los que ganan más van a seguir pagando impuestos, pero los que ganan menos al subir el monto no imponible en diez unidades impositivas tributarias van a tener más liquidadas, pero eso va a revertir al Estado a través del impuesto general a las ventas. Esta es una ayuda, Presidenta, a los trabajadores de cuarta y quinta categoría, es decir, los que reciben su dinero a través de los recibos de honorarios profesionales, que son independientes, y los que están en relación de dependencia en las empresas, en el Estado, pagan renta de quinta categoría, trabajo dependiente. Creo, Presidenta, si se quiere hacer una ayuda importante y los trabajadores tener mayor posibilidad para contribuir en la reactivación económica, no solamente debíamos hacer esas exoneraciones sin límite a los ingresos de tercera categoría, que son para las empresas, sino cuarta y quinta, que debería ayudarlos un poquito más. Culmina, Congresista. Ayudarles un poquito más. De tal manera, Presidenta, que a través suyo, al Presidente de la Comisión de Economía, le propongo que el monto no imponible para los trabajadores de cuarta y quinta se incremente a diez unidades impositivas tributarias, con lo cual se estaría haciendo una gran ayuda, Presidenta, y la posibilidad de más capacidad de gasto, pero el Estado no se va a perjudicar. Reitero, a través de la captación de otros impuestos, como es el impuesto general a las ventas, van a recuperar esos ingresos. No van a perder. En el caso de la tercera categoría, no sabemos si van a invertir o no. No hay ningún mecanismo que verifique si van a invertir o no. Y a pesar de eso, le estamos perdonando impuesto a la renta. Pero en el caso de los trabajadores, sí se sabe que van a recuperar, porque el trabajador no va a guardar esa plata, necesita esa plata para gastarla. Y, consecuentemente, Presidenta, ojalá que esta propuesta sea recibida e incluida en el dictamen final. Muchas gracias, Presidenta.